Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo espero que estén muy bien El día de hoy vamos a seguir hablando de Kawasaki, ¿saben marca que hemos estado tocando últimamente acá en el canal? De hecho acabamos de subir un vídeo con todos y cada uno de los precios de estas motocicletas, desde la más barata hasta la más cara De igual manera hemos hecho otros recablando por ejemplo de la Kawasaki KLX 230R Que es una moto que en lo personal a mí me encanta, es de mis motos favoritas Y hoy le toca el turno a la que va al siguiente nivel y es la KLX 300R Bien pues con esta moto me pasa algo que es muy curioso y es que me gustan muchísimo las características que tiene Pero el diseño la verdad que es algo que no me llama mucho la atención, es como una cosa de amor-odio A la vez siento que me gusta pero a la vez no Y ahora vamos a comenzar con sus características para que ustedes me digan qué les parece Pues es una moto de exactamente 292 centímetros cúbicos, es un motor 4 tiempos refrigerado por líquido Es decir acá ya pasamos de un motor sencillo, común, de un mantenimiento bastante tranquilo A uno pues que ya está mucho más elevado en revoluciones, en características Y necesita ser enfriado por líquido, es decir contamos con radiadores y todo este sistema para poder enfriarla Cuenta con 33 caballos de potencia, cosa que creo que ya es de tener cuidado Para mí de 30 para arriba ya es una moto que debemos tenerle respeto Porque si necesita cierto nivel para poder ser manejada Capaz de alcanzar 120 kilómetros por hora, saben que acá no esperamos velocidades muy altas Porque son motos más enfocadas a tener mucha fuerza y mucho torque y no tanta velocidad Ya que es una moto pues como se podrán imaginar pensada para enduro Pero un enduro de iniciación lo llaman ellos, ellos lo dicen en sus propias especificaciones Y en sus propias páginas es una moto de enduro y de iniciación Digamos no va a ser tan complicada ni tan poderosa como tal vez una 450 o como una 250 misma 100% enduro y si esta es una 300 pero una 300 para iniciar O sea sé que es un poco confuso, las marcas a veces hacen esto Hacen una 300 y le bajan de poder, le bajan de esteroides para que pueda ser más tranquila de manejar Está enfocada en lo que es comodidad, sobre todo comodidad con varias cosas Como por ejemplo la suspensión Unitrack ajustable Es decir es una marca registrada de Kawasaki que básicamente se ajusta por gas La suspensión trasera tiene un ajuste de gas que básicamente podemos regular la carga que nosotros queremos que tenga ¿Qué es la carga? Pues básicamente la fuerza que se necesita ejercer sobre el amortiguador para que este baje Esa es la carga si queremos que sea más dura o más suave También tenemos algo llamado ajuste ergo fit que básicamente es poder ajustar el volante de 5 maneras distintas Porque saben que muy común es tener que cambiarlo porque no se ajusta Nosotros en este caso tenemos 5 diferentes posiciones para que esté lo más cómodo posible Con 6 marchas que está muy muy bien Creo que el motor no va a ir para nada forzado, complementado con la velocidad Los caballos que tiene y la refrigeración líquida creo que es uno de los mejores motores que hay en este segmento Luego ya si es mejor que la competencia pues es un tema aparte y comentenme si quieren que la comparemos con la CRF300L Bien siguiendo con cosas muy interesantes en lo que es manejo tenemos doble freno de disco de 270 y 240 milímetros respectivamente En el disco delantero tenemos una pinza de doble pistón ¿Qué significa esto de doble pistón? Pues imagínense que el disco va girando y ustedes lo sujetan pues únicamente con dos dedos Esa sería la pinza pues de un pistón Pero la de dos pues tendría la misma digamos el mismo sistema pero doble No básicamente estarían haciendo fuerza con toda su mano o con el doble de fuerza Eso para que me lo entiendan muy muy fácil de explicar Es básicamente una pinza de doble pistón Está accionando con mayor fuerza el disco por lo que vamos a tener mejor frenado Bien cosas pues un poquito más típicas Cabe resaltar que si bien acá se contradice un poco porque es una moto se supone es bastante cómoda Pero es muy muy alta y esto es algo que deben tener en cuenta si están interesados en esta motocicleta Ya que son 92 centímetros de altura del asiento al suelo Esa es una moto altísima para que se den una idea Por ejemplo una XTZ250 que hablamos hace poco en el canal Medía 87 centímetros de altura y yo ya les dije que era un poco alta Imagínense 92 creo que ya es una moto que no cualquiera va a poder manejar Y eso no ayuda mucho el diseño de la moto Que como digo es una de las cosas que no me gusta Es un diseño que comienza digamos típica estilización recta de una moto de cross Si no acá comenzamos y a media altura la moto comienza a elevarse en el tanque Como las típicas motos clásicas Yo siento que es lógico que trataron de dar este estilo pues Como de hacer homenaje a las motos antiguas Que saben que el tanque se elevaba muchísimo Pues en esta moto creo que no está muy bien aplicado Por lo menos a mi gusto no sé no soy diseñador ni nada por el estilo Pero a mi gusto no queda muy bien el estilo de esta moto Alegado a la altura que tiene del asiento creo que es una moto que tratan de que sea cómoda Ya estando arriba pero llegar al suelo si será un poco complicado Tenemos rines de 18 y 21 pulgadas que creo que en ese sentido están pues bastante normal Y una suspensión telescópica o invertida como la llamamos nosotros De 43 milímetros de recorrido Esto es una barbaridad es una suspensión muy muy buena con un recorrido bastante amplio Hemos visto motos con 30 o 35 milímetros Acá creo que 45 va a poder prácticamente absorber cualquier cosa que le pongamos encima O bueno debajo Bien pues como es lógico tenemos únicamente arranque eléctrico Que pues si muchos nos quejamos no de que la patada porque se está yendo Si esto puede salvarnos de muchas situaciones que nos quedemos sin batería etcétera etcétera Pero bueno se busca más modernidad y esto es lo que ofrece un arranque eléctrico Siguiendo con cosas eléctricas lógicamente es una moto inyectada Inyectada ya estamos pues dando el paso a que todas las motos de gama alta O pues prácticamente todas sean de inyección electrónica Y además para poder ir a hacernos en duro cuenta con 7.9 litros de combustible Es bastante bastante poco Hemos visto por ejemplo motos doble propósito con 12-13 litros Y esta por qué tiene tan poco Como ya les dije al inicio del vídeo no es una doble propósito No está pensada para usarse por calle Y los 8 litros que tiene son básicamente para gastarlos haciendo en duro o en una ruta Así que en esa digamos en esa situación si se vuelve mucho Ya si quieres usarla por la calle pues ahí es donde se va a ver recortada Pero repito no es una moto que esté pensada para ello Bien eso es lo que ofrece esta motocicleta Es una moto de enduro pero para las personas que quieran iniciar Que quieran comenzar a enamorarse de este deporte Sin querer subirse a una 450 que los deje tirados a la primera Ese es básicamente el resumen que les puedo dar Una moto muy cómoda ya estando sobre ella Pero que va a ser muy difícil de alcanzar para algunos Ya que es bastante bastante alta es como un caballo gigante Así que tenganlo muy en cuenta Eso es lo que nos ofrece creo que es una moto que está bastante bien Bastante interesante muy buena Siempre tener una opción más o sea se agradece Eso hace que las marcas pues estén compitiendo entre sí Nos den mejores precios nos den mejores características Cosa que está muy muy bien Esta moto pues cuesta 150 mil pesos mexicanos Al día de hoy que estoy grabando este vídeo Unos 6 mil 500 dólares Y en quetzales guatemaltecos unos 50 mil quetzales Luego quizá en algunos precios se dan cuenta que dirán Bueno pero es que la conversión de dólares a pesos no da O sea no cuadra Y es que yo no busco un precio y luego lo convierto a todas Ya que eso no tendría ningún sentido Yo busco el precio a como está actualmente en cada país Por eso se dan cuenta que puede variar Los 150 mil pesos pues serían unos 7 mil y algo dólares Y yo la pongo en 6 mil 500 dólares porque es lo que cuesta No sé en México está un poco inflado el precio Pero lamentablemente en Latinoamérica saben que es así Y ahora vamos con la calificación para los que sean nuevos en el canal O están viendo este vídeo por primera vez Acá calificamos con una insignia del canal Que va desde bronce hasta diamante que es lo más alto Y a esta le voy a dar una calificación de oro Porque si es una moto que en sus componentes, características y prestaciones está increíble Pero honestamente el diseño a mí no me gusta demasiado Además que el tubo escape además de ser muy silencioso Está muy grande y muy pesado para la moto O sea es el típico escape de moto doble propósito de hace 20 años O sea que de verdad no le veo mucho sentido Esta moto cambia demasiado con un buen tubo escape Y creo que de fábrica debieron poner algo un poco mejor Eso es todo lo que puedo decirles por hoy Comentenme acá abajo si les gustó Quieren que veamos la comparación con la 300 de CRF Y próximamente hablaremos de más motos Kawasaki que están muy interesantes Suscríbanse si aún no lo han hecho Like para saber que les gustó este vídeo Todas mis redes sociales Y sin más que sí nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbanse si aún no lo han hecho! ¡Suscríbanse si aún no lo han hecho! ¡Suscríbanse si aún no lo han hecho! ¡Suscríbanse si aún no lo han hecho!